No puedo resistir la tentación de tu pie Cuando me tocas, me gustas, me robocas Yo me dejo para sentir alivio y volver al aire tibio A esta revolución, ya no puedo volver atrás Soy parte de este juego que se juega con fuego amor Todo quema en mi corazón, que se quita mil por hora Yo perdiendo el control Seducción, peligrosa emoción Que me ven en el cuerpo, me pone a descubrir tu amor Sin defensas, soy tu propensa Te adoro a tu boca, que todo esto provoque en mí Seducción, peligrosa emoción Que me ven en el cuerpo, me pone a descubrir tu amor Sin defensas, estoy tan propensa Dejado a tu boca Ya que es gana en esta generación Ya con una constante, me sustento lo que da su amor Pienso en esta hora para volver a cero Y te espero de igual modo, no parece de ser amor Y te espero de igual modo, no parece de ser amor Ya no puedo volver atrás Soy parte de este juego que se juega con fuego amor Todo quema en mi corazón, que se quita mil por hora Yo perdiendo el control Seducción, peligrosa emoción Que me ven en el cuerpo, me pone a descubrir tu amor Sin defensas, estoy tan propensa Y te espero de igual modo, que todo esto provoque en mí Seducción, peligrosa emoción Que me ven en el cuerpo, me pone a descubrir tu amor Sin defensas, estoy tan propensa Y te espero de igual modo, no parece de ser amor Y te espero de igual modo, no parece de ser amor Sin defensas, estoy tan propensa Y te espero de igual modo, no parece de ser amor Sin defensas, estoy tan propensa Y te espero de igual modo, no parece de ser amor Que le apre rosa, yo no estoy aquí Seducción, peligrosa emoción Me pongo en el cuerpo, me pone a escubierta como si me pensas estoy tan propensa Que cada vez me pongo todo esto como mi seducción, perdida la emoción Me pongo en el cuerpo, me pone a escubierta como si me pensas Que cada vez me pongo todo esto como mi seducción, perdida la emoción Me pongo en el cuerpo, me pone a escubierta como si me pensas Que cada vez me pongo todo esto como mi seducción, perdida la emoción Me pongo en el cuerpo, me pone a escubierta como si me pensas Que cada vez me pongo todo esto como mi seducción No, 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 no.